Desafortunadamente, esta tarde comenzamos con una tragedia. Así es, Grace. Autoridades en Connecticut continúan a esta hora la investigación tras la muerte de una familia ecuatoriana, concretamente una madre y sus tres hijos. La policía tiene un área acordonada donde, al parecer, fue la propia madre quien habría privado de la vida a los minores. Nuestra Carmen Martínez precisamente se encuentra aquí con nosotros en los estudios para ampliarnos. Carmen, cuéntanos, ¿ya pudieron identificar a las víctimas? Buenas tardes. Nuevamente, José Grace. Ya pudieron identificar a las víctimas y el Departamento de la Policía de Danbury reveló las identidades y la relación entre ellos, así como detalles que simplemente son desconcertantes. Tenemos que advertirles que la información es muy perturbadora y si pueden retirar a los menores de sus pantallas, lo agradeceríamos. Una tragedia que sacudió a la comunidad de Danbury. Anoche estaban caros por toda la calle, llenados toda la calle, toda la gente afuera de la casa, todos acá reunidos, personas llorando, había gente con teléfonos, caros, niños, toda la calle, todo estaba afuera. Y no sé, muy triste, muy triste. Autoridades recibieron una llamada para un chequeo de bienestar y esto fue lo que hallaron en el hogar. Tres niños entre las edades de 5 y 12 años sin vida. Mientras que en un cobertizo en la propiedad se encontraba una mujer, identificada como Sonia Loja de 36 años, hallada muerta. Según la policía, Sonia era la madre de los menores Junior, Jocelyn y Jonael y aunque aún resta una autopsia final, autoridades creen que la mujer estranguló a los niños y luego se quitó la vida. Según investigadores, la mujer vivía con los menores en la residencia junto a otros dos adultos, pero no se encontraban presente cuando la policía llegó. La policía dijo que todos los niños parecen haber muerto por asfixia y que la supuesta causa de muerte de la madre es asfixia por ahorcamiento. Bueno, hasta ahora la madre de Sonia Loja es la principal sospechosa en la muerte de los niños. Sin embargo, las autoridades no descartan cualquier posibilidad. Estamos a la espera de los resultados de la autopsia. Mientras tanto, la ciudad y la policía dicen que están brindando servicios de ayuda emocional para los seres queridos de las víctimas y también para los socorristas que respondieron a este incidente. José. Por supuesto, Carmen. Por supuesto, Carmen. Fortaleza para todas las partes implicadas. Gracias.